al tratamiento. ¿Y cuántos años estuviste en tratamiento? Dos años, dos años con un sistema ambulatorio bien intensivo, llegaba a las nueve de la mañana a terapia a las seis de la tarde. ¿Cómo fue para ti enfrentarte como a este nuevo Daniel, como el ex huevo derechamente? O sea, fue conocerme, un programa de terapia, un tratamiento, te entrega las herramientas para conocerse cuáles son tus debilidades, las fortalezas, dónde te puede hacer la trampa de la adicción, porque esto es para toda la vida, entonces, pucha, o en el éxito máximo o también en la pena máxima, te juega malas pasadas y el tratamiento te da las herramientas para poder manejarse con todas esas emociones. En definitiva es conocerse, es conocerse qué te puede provocar un posible consumo o qué te puede gatillar un posible consumo. ¿Y dónde estaban como tus flaquezas? La timidez, la timidez, el no creérmela un poco, el no saber rayar la cancha, el no saber decir que no, el como que querer ser aceptado por todo.